Hola, en este video lo que vamos a hacer es un repaso de las primeras dos semanas a partir de las intervenciones de todos los participantes en los dos foros más el foro de presentación a partir de algunas ideas que vimos que se fueron repitiendo en las intervenciones también a partir de las encuestas que ustedes fueron haciendo y bueno, algunas ideas que queremos compartir en primer lugar, una de las cuestiones que más se repitió en las encuestas y a la que todos se refirieron fue el poco conocimiento en general sobre el derecho a autor que hay entre las personas en general y también entre los propios artistas o trabajadores de la cultura y esto es muy sintomático y es muy generalizado en todos nuestros países pero hay que sacarse la idea de que esto se debe a la ignorancia de las personas o ese tipo de cosas y hay que también empezar a cuestionar el hecho de que la normativa sobre propiedad intelectual y específicamente sobre derecho a autor es una normativa muy pero muy intrincada que se articula con otros aspectos de la propiedad intelectual por ejemplo las patentes o las marcas y que vuelve muy confusa el hecho de que se puede hacer con determinados materiales culturales y que no se puede hacer saber qué derechos tenemos y cuáles no y bueno, esta situación confusa ocurre también a las mismas personas que son especialistas en derecho a autor es muy común escuchar a abogados con los que he hablado muchas veces que incluso son especialistas que han estudiado el tema durante años que cuando se le plantean casos específicos dudan sobre cuál sería una posible resolución o que también nos dicen todo el tiempo que las propias leyes de derecho a autor están desarticuladas de lo que pasa en la realidad es decir, que mientras que en la realidad hay determinadas prácticas sociales las leyes dicen otras cosas hacen de cuenta que la realidad es otra entonces esto también es importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos el derecho a autor y cuando estudiamos su relación con los derechos culturales este marco hipercomplejo que dificulta la comprensión para las personas comunes otra cuestión es que cuando en los casos en que sí se enseña el derecho a autor en algunas carreras universitarias que ya vimos que se enseña muy poco pero en los casos en que sí se enseña se plantea como algo como un marco normativo autónomo como si no tuviera relación con el resto de las normas de una sociedad o el resto de los derechos que están involucrados en particular con los derechos humanos por ejemplo el derecho a la libertad de expresión o los derechos culturales que son los cuales hacemos énfasis en este taller o el derecho a la educación o el ejercicio de la memoria histórica como surgió en alguno de los foros de este taller es decir, por ejemplo yendo al derecho a la educación tenemos que saber cuando aprendemos derecho a autor que el uso de materiales culturales en el aula es muy común y que esto implica frecuentemente reproducciones de materiales distribuciones de materiales repartidos por parte de los docentes o para hacer una ilustración de un tema en clase esto hay que saberlo porque esto entra en tensión con otros derechos no podemos hacer de cuenta que son compartimentos estancos y que hay que proteger todos los derechos de manera abstracta cuando sabemos que hay tensiones cuando sabemos que uno de los marcos entra en tensión con otros marcos por eso también cuando aprendemos sobre derecho a autor tenemos que aprender a distinguir entre la dimensión la dimensión de derechos humanos que puede estar involucrada en esta normativa de derecho a autor que recordemos el derecho a autor es un subaspecto de la propiedad intelectual con otra de las dimensiones que están involucradas en la misma normativa que son las dimensiones de comercio nosotros ya vimos en el primer módulo que hay distintas herramientas que están involucradas en el derecho a autor por un lado algunas que tienen que ver con un marco de la organización mundial de la propiedad intelectual y por otro lado el de los tratados de comercio estos tratados de comercio involucran obligaciones a los estados que tienen que ver con distintos aspectos de la propiedad intelectual patentes marcas y derecho a autor estos tratados comerciales no se enmarcan en los instrumentos de derechos humanos en los principales instrumentos de derechos humanos sino que tienen otro carácter que también frecuentemente entra en tensión con los derechos humanos por lo tanto cuando hablamos de derechos humanos en la legislación de derecho a autor también tenemos que distinguir entre aquellos derechos morales a los que hacíamos alusión en el primer módulo y que tienen que ver con el reconocimiento de la autoría o que no se ejerza censura sobre los autores que no se le recorte un fragmento a una obra para que no exprese lo que el autor quiso expresar con otros aspectos que tienen que ver con la dimensión de comercio y que es por eso que por ejemplo un derecho patrimonial de autor se puede transferir a una empresa cuando todos sabemos que las empresas y corporaciones no tienen derechos humanos por otro lado otra de las cuestiones que surgió a lo largo del taller en los foros es la cuestión fueron distintas dudas distintas preguntas que se repiten en las encuestas en las mini encuestas que hemos realizado por ejemplo una tiene que ver con el registro muchas de las personas no sabían que no era necesario registrar las obras para que estén bajo el marco del derecho a autor es decir que todas nuestras leyes y eso es por los tratados internacionales firmados no requieren que se haga el registro los registros nacionales de derecho a autor siguen existiendo todos los países tienen un registro pero este registro es simplemente para generar una prueba ante un posible litigio posterior en realidad el derecho a autor nace con la obra misma esto también genera algunos problemas porque en internet muchas de las actividades que generamos son obras en sí mismas es decir una foto que uno sube a facebook por ejemplo es una obra autoral que tiene derecho a autor y que no hace falta registro para que lo tenga entonces cuando muchas veces nosotros reutilizamos o compartimos fotos de otras personas podemos estar infringiendo el derecho a autor lo que muchos de los activistas en favor de los derechos culturales planteamos es que probablemente el registro debiera ser obligatorio para obtener la protección de derecho a autor dado que así se garantizaría más los derechos de los usuarios en el sentido que podríamos ir a un registro que nos dijera qué obras están protegidas y cuáles no entonces cuáles podemos usar de manera más libre que otras y además aseguraría que solamente se registren y queden bajo el cerco del derecho a autor aquellas obras de las que los autores vayan a hacer o tengan pensado hacer un uso comercial en cambio aquellas sobre las cuales no no tienen pensado hacer usos comerciales se podrían usar de manera un poco más libre otra pregunta que surgió es la de la distinción entre obras en formato físico y formato digital muchas personas les llamó la atención en las mini encuestas que las obras digitales tuvieran la misma protección que las obras físicas o sea que lo que compartimos en internet un texto que subimos a internet en realidad tiene está bajo el mismo régimen que un libro por ejemplo esto es así es así porque las leyes de derecho a autor no distinguen entre distintos soportes y bueno es así aunque las prácticas digan lo contrario aunque nosotros muchas veces compartamos textos o fotos de otras personas no para atribuirnoslas sino porque lo porque lo hacemos para expresar o para querer participar o compartir materiales generados por otros y otra de las cuestiones interesantes que surgió es ver también es diferenciar los derechos de los trabajadores culturales trabajadores y trabajadoras culturales y artistas en general con lo que es el derecho a autor en tanto propiedad intelectual son dos cosas distintas es decir si bien podríamos decir que el derecho a autor en tanto propiedad intelectual puede contener alguna parte de lo que son los derechos de los trabajadores culturales es decir algún aspecto del derecho a autor puede llegar a cumplir algunos de los derechos de los de los derechos humanos de los artistas como ya vimos previamente los derechos a la atribución o al derecho a no ser censurado si bien esto es cierto los derechos de los artistas y trabajadores culturales exceden el marco del derecho a autor es decir que por fuera del derecho a autor hay muchos otros derechos como por ejemplo los derechos laborales que son muy importantes y que tienen que ver fundamentalmente por ejemplo con la regulación de los contratos de edición es decir los contratos que se firman entre el autor de una obra con la editorial o la discográfica o los estudios cinematográficos por ejemplo esto es algo que se suele soslayar cuando se habla de derechos culturales muchas veces se habla de que algo no sea pirateado en internet pero se hace mucho menos énfasis en la relación entre los trabajadores culturales y las empresas que los contratan y esto no es casual porque justamente quienes más abogan por la por el el respeto irrestricto del derecho autor son las propias empresas intermediarias ellas lo que tienen es más interés por preservar el monopolio sobre los contenidos generados por ellas contratando a trabajadores que porque se regulen los contratos de edición bueno continuando con algunas aclaraciones respecto a las dudas que ustedes han manifestado los foros voy a profundizar en algunos aspectos que estuvimos comentando por ejemplo una cuestión recurrente que apareció es la cuestión acerca de la protección de las ideas y es muy importante dejar claro que las ideas en sí mismas no tienen derecho de autor es decir las ideas pueden aparecer en obras concretas que se expresan a través de distintos medios y formatos en donde los autores han plasmado esas ideas en sus obras específicas concretas pero las ideas en sí mismas los argumentos los conceptos no tienen una protección son parte del dominio público son cosas que nosotros podemos tomar y al expresarlas en la forma concreta que le hacemos como autoras y autores es que como autores tenemos una protección pero no las ideas en sí mismas son las obras el objeto de protección del derecho de autor y no las ideas otro tema que fue recurrente en los foros es el concepto de cita y acá encontramos que la cita de otras obras de cosas que han dicho otros autores en sus obras la podemos ver desde dos puntos de vista desde el derecho del propio autor a recibir una atribución a ser reconocido al ser citado cuando otros reproducen un fragmento de sus contenidos pero también el derecho que tenemos todas las personas de hacer estas breves reproducciones de fragmentos de otras obras siempre con el requisito de citar a la autor y a la fuente esto es así porque nos permite precisamente el ejercicio de el análisis de la crítica que son elementos fundamentales para la producción de nuevas obras para en general el análisis y la crítica cultural como parte del ejercicio de los derechos culturales también es importante que hagamos algunas distinciones respecto al tema del plagio que también fue bastante retirado en el curso un aspecto muy importante es primero que nada distinguir el plagio de lo que es la copia no autorizada o la reproducción no autorizada de obras la reproducción no autorizada es lo que muchas veces en la jerga de sentido común se suele mencionar como piratería aunque ese es un concepto que también podríamos problematizar pero en definitiva de lo que se trata es de copiar sin autorización de quienes tienen el derecho exclusivo para hacer la copia ya sea los autores o otros titulares de derechos como son las empresas editoriales dicográficas y demás bueno esto es muy diferente del plagio el plagio es hacer uso de la obra una reproducción de una parte de todo sin mencionar a los autores sin atribuir correctamente con la intención precisamente de hacer una atribución a uno mismo cuando no es realmente el autor es importante tener en cuenta que se habla de plagio cuando efectivamente está esa intención y no cuando la persona tal vez sin suficiente conocimiento de cómo citar apropiadamente ha hecho este uso esta reproducción de un fragmento del todo separando los datos de autoría del contenido esto pasa bastante seguido en internet en las redes sociales porque la gente al tener esta conducta bastante habitual de compartir contenidos muchas veces esos contenidos viajan separados de la información que identifica quién fue el autor cuál fue la fuente y demás entonces bueno esto obviamente genera en los autores muchas preocupaciones y bueno lo que nosotros generalmente recomendamos es no entrar en pánico no tener miedo a las posibilidades de reproducción que genera internet y tener una actitud un poco más proactiva de ayudar al público a hacer estas citas adecuadamente por ejemplo firmando nuestros contenidos de una manera que sea fácil cuando se reproducen en internet que se reproduzca el contenido junto con el nombre del autor la fuente y demás dar una información completa detallada de cómo citarnos de pronto utilizar firmas o logos que faciliten esa identificación también el uso de las licencias Creative Commons como vamos a ver más adelante en el curso ayuda porque precisamente cuando se dice qué usos autorizamos de la obra también ahí lo importante es poner nuestros datos de autoría y en caso de que tengamos algún inconveniente con el plagio con la reproducción que evidentemente suplanta la autoría original lo que generalmente recomendamos hacer es documentar estos casos y hacer una bueno una documentación y contar narrar nuestra historia nuestra versión de los hechos de manera que demos pruebas brindemos información sobre quién es verdaderamente el autor o autora de esos contenidos por supuesto que el plagio es algo sobre lo que se puede litigar sobre lo que se puede ir a tribunales es parte digamos de la protección legal que da el derecho a autor y eso puede ejercerse tanto para contenidos que tienen todos los derechos reservados como los contenidos que tienen licencias libres que es el tema que vamos a ver más adelante porque siempre el reconocimiento de la autoría es parte de los derechos morales de los autores pero también es importante hacer una distinción entre el plagio y lo que es la realización de obras derivadas sobre una obra previa y además todo lo que son las técnicas transformativas las técnicas expresivas que implican hacer un collage una remezcla una intervención una reinterpretación de obras anteriormente creadas ahí hay una amplia discusión nosotros les hemos compartido algunos artículos sobre esto pero lo importante es tener en cuenta que este es un ámbito que también tiene que ver con la libertad de expresión con la libertad creativa que no es blanco y negro que no es ah bueno utilizaste un fragmento de una foto mía dentro de un collage o dentro de un remis audiovisual estás plagiando en realidad hay formas expresivas en las que claramente se sobreentiende que no se está haciendo un plagio ni se está haciendo una adaptación sino que es una obra nueva con una con una intención creativa nueva diferente agregando otras capas creativas por parte de los autores de esas recreaciones de esos remixes y bueno tenemos que tener mucho cuidado al tomarlo como algo blanco o negro sino que tenemos que entender que hay todo un campo expresivo que tiene que ver con esas formas de creación que remezclan contenidos y que hoy en día con las herramientas digitales son mucho más comunes bueno para ir finalizando este video con una reflexión quería retomar un poco lo que ya habíamos dicho y volver a hacer énfasis en que el derecho de autor no es absoluto que dialoga con otros derechos como ya vimos con la libertad de expresión con las libertades creativas con los derechos culturales también volver a hacer énfasis en que estamos frente a una regulación como el derecho de autor que se ha ido siendo cada vez más punitiva que más basada en el derecho penal y en la criminalización y que como dijo Jorge anteriormente también está regulando prácticas cotidianas que todas las personas realizan y que potencialmente nos vuelven a todos delincuentes o posibles criminales y esto nos lleva al tema del segundo módulo al de los derechos culturales y cómo pueden haberse afectados muchas veces por las excesivas regulaciones y muy punitivas que protegen los derechos de autor y la propiedad intelectual en general ahí les pusimos en el foro y en los materiales en el caso de Diego Gómez por ejemplo un biólogo estudiante en su momento de maestría que en sus investigaciones encontró una tesis en donde encontró material interesante para su tema la compartió a través de grupos de Facebook y eso terminó para Diego en un litigio legal del cual fue al final declarado inocente pero que le llevó muchos años de batalla legal de combate para demostrar que precisamente no era un delincuente y que su comportamiento era parte también de sus derechos y de los comportamientos socialmente aceptados respecto de cómo se comparte hoy en día la cultura esto podemos ver podemos verlo desde un punto de vista de cómo las leyes reprimen estas conductas habituales pero también estamos viendo cada vez más cómo la propia tecnología incorpora mecanismos automatizados para decidir de forma muchas veces arbitraria qué cosas se pueden compartir y qué cosas están restringidas para los usuarios es el caso del mecanismo de Content ID que lo comentamos en varios de los foros por el cual cuando una persona sube un video a YouTube y se detecta automáticamente que la pista de audio o algunos fotogramas están protegidos están registrados dentro de una base de datos de YouTube por un supuesto dueño de ese contenido que podrá ser o no el creador original pero que más de las veces es alguna corporación del entretenimiento que considera que está dentro de su catálogo ese contenido dentro de su catálogo comercial y bueno y se le da la decisión final a ese supuesto dueño de permitir que ese video continúe en línea o darlo de baja o exigirle al creador que se monetice digamos que se le ponga publicidad a ese video y que esas ganancias queden para el supuesto dueño del contenido estos mecanismos como hemos visto en varios ejemplos del foro afectan derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión que tienen que ver con el uso de contenidos para hacer comentarios para hacer crítica para hacer parodia para educar para aprender etc. muchas veces además estos contenidos subidos a YouTube son realizados por autores es decir estamos hablando de que también se dificulta la libertad de expresión de los propios creadores de nuevos contenidos y ahí es donde nosotros debemos pensar nuestro doble rol en la cultura tanto como creadores autores de obras nuevas como reutilizadores de obras anteriores que necesitamos para nuestras nuevas creaciones y también como obviamente usuarios de la cultura personas que acceden a estos contenidos y tener en cuenta entonces que el derecho de autor regula relaciones entre creadores de contenido entre usuarios de contenido y entre intermediarios de las industrias en las que distribuyen y que reproducen estos contenidos entonces estamos hablando de un complejo entramado de derechos que como decíamos antes no son absolutos y no debemos pensar entonces el derecho de autor solo como qué derechos me protegen a mí de que otros me copien qué derechos me protegen a mí de que otros me plagien porque también tenemos que pensar qué derechos me protegen a mí cuando voy a hacer una cita cuando voy a hacer una parodia cuando voy a enseñarle a mis alumnos un contenido en base a obras que están ilustrando o que están ayudando a entender mejor ese contenido etcétera entonces tenemos que pensar y esta es la idea de este curso de este taller críticamente la relación entre unos derechos y otros y esto nos lleva nos va a llevar al tercer y cuarto módulo que vamos a empezar en breve teniendo en cuenta que casi todo lo que circula en internet como vimos al no haber un requisito de registro previo para ejercer el derecho de autor y al tener automáticamente derechos sobre los contenidos casi todo lo que circula en internet tiene todos los derechos reservados es decir su reproducción su circulación está regulada por el derecho de autor y que como sabemos tiene que ver con sanciones penales en algunos casos lo que nos podría convertir a todos en delincuentes al ser circulados esos contenidos y por eso es que han aparecido propuestas alternativas como las licencias Creative Commons para que los autores puedan decidir tener algunos derechos reservados en vez de todos los derechos reservados y facilitar así la circulación online y las prácticas sociales comunes habituales de reproducción de compartir que hacen los usuarios en internet y también fuera de internet y que de alguna forma ayudan a equilibrar esta cuestión entre los derechos de los autores y los derechos de los usuarios es un tema que le vamos a ver entonces en los próximos módulos y bueno queremos decirles nuevamente que todas sus dudas todos sus comentarios nos los hagan llegar en los en los foros nos han resultado hasta ahora muy interesante dialogar con ustedes responder sus dudas este tema da para muchísimo para muchísimos comentarios así que sigamos adelante que nos está pareciendo muy interesante el curso hasta el momento y esperamos que ustedes también bien